¡Wua! Y me la apagaba Tíralo, tíralo, borra ese, borra ese, borra ese Ya lo que hay bloopers, estamos live ¿verdad? Estamos con la cámara de salsa calletín para todo el mundo a bufiar No, 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 eso está editado ya, eso está editado, yo creo que él sabe de eso Oye, ¿estás seguro que aquí no se va a tumbar? Eso me pone nervioso y me dan ganas de beber, fíjate ¡Wua! ¡Abebe! 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 ¡Abebe, me hemos perdido! Nada va a hacer, nada va a hacer ¡Vamos, seguimos donde venimos hoy! Dele a las piernas, venimos aquí Para desearles un año feliz ¡Vamos, seguimos cantando! De esa noche buena Queremos bailar Trajemos la pareja No queremos otro Ni tanto poder a ti Que lo que queremos es Que lo que queremos es La sala no al baile Que lo que queremos es La sala no al baile ¡Vamos! ¡Vamos, seguimos shopping! ¡Gracias! Vamos Último Estamos cantando desde Nochebuena, queremos bailar, traemos las parejas, no queremos rock, ni tampoco grandín, pero hoy queremos ser la sala para el baile. Que no queremos ser la sala para el baile. No queremos beber, nosotros no nos gusta eso. Esto en cinco es clave, le va a desear de felicidades en la Navidad. Esto en cinco es clave, le va a desear de felicidades en la Navidad. Estamos cantando desde Nochebuena, queremos bailar, traemos las parejas, no queremos rock, ni tampoco grandín, pero hoy queremos ser la sala para el baile. Que no queremos ser la sala para el baile. Bienvenidos a la fiesta de Suso, a beber y bailar y tú no sé lo que queremos ser la sala para el baile. Hoy es 23, mañana 24, ayer 25, a bailar y tú no sé lo que queremos ser la sala para el baile. Ese un granzo, y Suso. Música Al beber y beber, y que están los panes, la sala para el baile. Al que este suite tenemos celebrando las navidades, la sala para el baile. El que querían y este trama de panote, 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 panote. La sala para el baile. Alba toda nuestra gente en el sur sonido, la sala para el baile. Eso es lo que queremos, sí. La sala para el baile. Bailar y disfrutar esta fiesta, la sala para el baile. Porque queremos seguir bailando y comiendo por ti. La sala para el baile. Salsa, galletín, pa'l, felicidades. ¡Felicidades! Oye, qué chévere, qué chévere, no tú.